El gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, asistió a supervisar los avances de la construcción del nuevo muelle de contenedores y carga general en el puerto de Tuxpan, obra que se invertirán más de 5 mil millones de pesos. Durante su participación en el evento, el gobernador conoció a los tripulantes, los pilotes del muelle y la construcción de este nuevo recinto que posiciona a Veracruz como el estado con dos puertos profundos. Comentó que con el desarrollo de esta obra se podrá ingresar al puerto de Tuxpan en el primer mundo en movimiento portuario, lo cual generará la triplicación de los empleos y cientos de beneficios para los veracruzanos.